¿Dónde estamos parados hoy? ¿Qué está pasando con los códigos maliciosos y el ciberclima? Y para eso he elegido dos números, una fuente interna y otra externa. En primer lugar, nosotros recibimos diariamente en todos los laboratorios de CED, es decir, desde el Laboratorio Praticlava, Latinoamérica, República Checa, en todos los laboratorios, 200.000 reportes de malware diarios. Por otro lado, se estima, en función de algunos cálculos externos y también mucho de lo que vemos en las investigaciones de cuánto están recogándolos hoy los delincuentes informáticos, que el cibercrimen va a movilizar en el que viene 7.000 millones de dólares. Y esto es muchísimo más de lo que factura toda la industria antivirus junta. O sea, no solo CED, sino que los cibercriminales están facturando mucho más de lo que estamos facturando quienes trabajamos y brindamos tecnologías de seguridad. En este escenario, ¿qué es lo que nosotros analizamos estos últimos meses y creemos que va a ser importante desde el punto de vista de los usuarios y seguramente también para ustedes los medios para el próximo año? Tiene que ver con los códigos maliciosos migrando y yendo hacia los dispositivos móviles. En la actualidad tenemos 5.000 millones de teléfonos celulares en todo el mundo. 500 millones de estos están en Latinoamérica y 50 millones en Argentina. Así que tenemos más teléfonos celulares que habitantes. De todos esos teléfonos, uno de cada cuatro son smartphones. Es decir, teléfonos que tienen capacidad de conectarse a Internet, de tener información confidencial, de generar archivos, de generar contenidos y cada vez más acceso al home banking o a recursos de e-commerce, obviamente envío de e-mails, redes sociales. Dentro de todas las plataformas, y ahora vamos a ver un poco por qué, se destaca Android. El sistema operativo de Google está cada vez en más equipos de dispositivos móviles. Android tiene en la actualidad 400 millones de smartphones en todo el mundo. y vende 500.000 dispositivos nuevos diariamente. Todos los días hay 500.000 equipos con sistema operativo Android nuevos. Y en ese contexto, y lo que robó también el Market Share, que es publicado por Gartner hace un par de meses, Android sigue siendo el líder con el 43% del mercado. Luego viene Zinbian, que supo ser el líder durante muchos años y está bajando el Market Share. El primer código malicioso identificado para Android en esta línea de tiempo que va de agosto del 2010 a octubre de este año, en realidad, donde hemos cerrado y trabajado el documento. El primer código malicioso se llamó Fake Player. Fake Player fue un código malicioso que, como bien indica su nombre, simulaba ser un reproductor multimedia para el equipo y en realidad era lo que se conoce como un troyano SMS. Es decir, un código malicioso que ni bien infecta el dispositivo móvil, empieza a enviar mensajes de texto de pago de números previos y empieza a generar una pérdida para la víctima de dinero y una ganancia para el cibercriminal. Fake Player aparece en agosto del año 2010. Y aparece HeyNimi, que fue un código malicioso que también tuvo amplia cobertura sobre finales del año 2010, porque fue el primer código malicioso para Android, HeyNimi, el primer código malicioso para Android, que tenía características de lo que se conoce como una red bundle, que de hecho las presentamos como tendencia el año pasado. Es decir, la posibilidad de que alguien controle el equipo remotamente y ya no estamos hablando solamente de equipos de escritorio o laptops zombies, sino que a partir de HeyNimi tenemos que hablar de dispositivos móviles. Ahí tenemos el finales del 2010, pero empezó el 2011 y también hubo algunas características puntuales. La más importante de lo que fueron los primeros meses del año 2011 es el código malicioso conocido como Droidrip. ¿Por qué? En primer lugar porque Droidrip se propagó a través del Android Market, es decir, del mercado oficial de Android, pero principalmente porque fue el primer código malicioso, Droidrip fue el primer malware de impacto masivo en móviles. 250.000 personas descargaron este código malicioso del Android Market. El impacto fue tan grande que Google tuvo que decidir hacer la desinstalación remota en un procedimiento llamado Kill Switch. Google decidió desinstalar remotamente como actualización de sistema operativo esta aplicación porque el número de usuarios afectados fue mucho más grande de lo que se había visto hasta el momento en malware para ellos. No solo eso, sino que si analizamos los últimos cuatro meses de este año vemos que ese impacto que tuvo Droidrip tuvo, además del impacto en los usuarios, impacto en las desarrollaciones de malware y observa lo que fue la cantidad de variantes que encontramos y que reportamos en los últimos meses de códigos maliciosos para Android. El 70% de los 41 códigos maliciosos analizados están en los últimos cinco meses de este año. Con lo cual estamos viendo como solamente observando los últimos meses ya sabemos y podemos conocer a dónde están apuntando los desarrolladores de malware. Algunas son las estadísticas interesantes sobre esta muestra que hemos analizado. De las 41 amenazas analizadas, 12 se descargaban desde el Android Market. Y esto es interesante. Por un lado, sabemos que el 70% de las amenazas se descargaban desde repositorios no oficiales. Por lo tanto, se refuerza algo que constantemente en nuestras diferentes charlas, en universidades y en los contextos de concientización mencionamos a los usuarios. Hay que tener mucho cuidado al momento de descargar desde repositorios no oficiales porque es mucho más fácil colocar códigos maliciosos allí. En segundo lugar, como les contaba antes, aparece que 15 de esos 41 eran trollanos SMS. Y esto nos marca otro componente importante y que seguramente vamos a hablar mucho el próximo año. Que tiene que ver con cuál es el impacto que tienen los códigos maliciosos en los dispositivos móviles. El impacto es mucho más rápido, mucho más directo y hasta en muchos casos mucho más grave. Por ejemplo, los trollanos SMS, desde el momento en que el teléfono está infectado, el usuario empieza a tener una pérdida económica. Ya no hay una demora o daños que se pueden analizar, quizás que el impacto no fue tan grande, sino que el impacto en los códigos maliciosos para dispositivos móviles es mucho más grande en muchos casos de lo que observamos en los equipos de gestión. Finalmente, y en concordancia con lo que marcábamos como tendencia el año pasado, el 60% de los códigos maliciosos analizados tenían alguna característica de voto. Es decir, ya sea la administración a través de un centro de comando de control o directamente la posibilidad de controlar remotamente, en lo que el año pasado mencionamos como malware dinámico. Es decir, una vez que el dispositivo se infecta, el atacante le envía una orden remota y en función de esa orden va a ser uno u otro daño. Y ya no hablamos de los viejos códigos tradicionales que siempre hacían lo mismo, sino que se genera una conexión hacia el delincuente que puede generar distintas instrucciones. Quizás un día utiliza esos equipos móviles para robar información, pero el otro día les envía comandos para que envíen mensajes SMS. Entonces, esto hace que sea mucho más grave. Este análisis de lo que va a pasar en Android nos marca un poco lo que va a pasar el año que viene. Sin lugar a dudas lo van a poder leer en el informe. Se queda en evidencia que Android va a cumplir probablemente el próximo año un rol similar en lo que respecta al análisis de los desarrolladores de lo que fue Windows XP para el malware de escritorio. Es muy probable que el próximo año, cuando un desarrollador de malware se siente a escribir malware para dispositivos móviles, elija Android como plataforma de ataque. El mismo rol que ocupó Windows XP durante muchos años para los equipos de escritorio. Zeus y SpyEye son las dos principales bonders para equipos de escritorio, las dos bonders más conocidas, los paquetes que más se están utilizando hoy los cibercriminales para tener equipos zombies a lo largo del mundo. Y observemos, les voy a leer un poco porque veo que no se ve tan claro, pero Zeus apareció en julio del 2007 y SpyEye en diciembre del 2009. Es decir, son variantes de malware, de bonders, que tienen unos cuantos años en el mercado negro del cibercriminal. Sin embargo, aparecieron posteriormente lo que se conoce como SITMO, Zeus SITMOBILE y lo mismo para SpyEye, SITMO. Fíjense que, por ejemplo, Zeus apareció en febrero del 2011 para Windows Mobile y en julio del 2011 para Android y a finales del 2010 para otras plataformas y SpyEye apareció solo en el 2011. Es decir, en el último año, en un solo año, observamos como las bonders más populares crearon sus versiones para dispositivos móviles. Este último gráfico nos termina de confirmar lo que estamos viendo como tendencia, que es que poco a poco, y el año que viene seguramente va a ocupar la primera plana durante mucho tiempo en lo que respecta a amenazas informáticas, vamos a ver cada vez más códigos maliciosos para dispositivos móviles y además vale mencionar también que veremos otras amenazas como phishing u otras técnicas de amenazas informáticas también en dispositivos móviles. ¡Gracias!